¡Suscríbete! No quiero quedarme sin hacer contenido Este video del día de hoy está súper súper práctico Sé que les va a gustar Y es como maquillar rápidamente un párpado caído Antes de empezar y como siempre Las invito a que se suscriban a este canal Ya saben que de este lado de la pantalla está un botoncito Para que me acompañen en cada uno de mis videos Que publico normalmente miércoles y domingo Vamos a estar utilizando en este video Esta paleta Esmeralda 1 Que no la he estrenado Esta paleta me fue obsequiada por parte de Somos Dios a Sorpresa Ya tenía muchísimas ganas de utilizarla La razón es porque tiene colores muy básicos Muy bonitos Que nos van a funcionar para hacer un maquillaje Para el día a día Vamos a comenzar Y yo tengo varios videos sobre párpado caído en este canal Es uno de los videos más vistos que tengo acá en el canal Pero quiero hacer una versión más rápida Una versión un poquito más concisa Sin hablar demasiado Sino solamente mostrándoles aquí el paso a paso Y con una voz en off Que es lo que estoy haciendo Es importante que tengan en cuenta Que ojo caído y párpado caído no es lo mismo mis chicas Y para saber si tienes el ojo caído Sencillamente traza una línea recta imaginaria sobre tus ojos Si pasando esta línea El punto final de tus ojos está por encima de la línea Quiere decir que tus ojos son más bien felinos Son un poquito más rasgados Si están al centro son ojos almendrados Y si se encuentra esta línea final por debajo de esta línea Quiere decir que tu ojo tiene una forma más caída No quiere decir que tu párpado esté caído El párpado caído es este párpado que cae Que cae precisamente sobre la cuenca del ojo Y al maquillarlo se esconde todo el maquillaje Y muchísimas de ustedes me han dejado siempre comentarios Por favor haz maquillaje para párpado caído Yo no tengo el párpado caído Sin embargo mi párpado tampoco es el que está más 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 descubierto Así que si pudiera truquear un poco este maquillaje para ustedes Pero quiero que tengan en cuenta entonces Que lo primerito que deben hacer es maquillar sus ojos abiertos Porque cometemos el error entonces de maquillar el ojo cerrado Al momento de abrirlo este maquillaje se va a esconderse Les va a ir completamente lo que han aplicado Al aplicar la sombra con el ojo semi abierto O completamente abierto Entonces si vas a marcar Vas a hacer estas líneas que van a realzar tu mirada Ese es el objetivo del tutorial del día de hoy Vamos a empezar Con un pincel para difuminar Vamos a tomar este color salmón Puede ser cualquier color que a ustedes les sirva como transición Un color que no sea muy intenso Pero que ya empiece a definirse en nuestro párpado En nuestro ojo Recuerden que esta transición Ustedes si tienen el párpado caído Tienen que aplicarla de la cuenca hacia arriba Si lo hacen de la cuenca hacia abajo Al momento de tener su ojo completamente abierto Se va a perder Entonces por eso les recomiendo que se maquillen Con los ojos abiertos Mirándose de frente en el espejo Y hacerlo de esta manera Para que el color se empiece a notar Con un pincel un poco más preciso Y este color terracota Voy a marcar una línea Que va a ir por todo el largo Tanto del párpado móvil Como por encima de la cuenca Ya se van a fijar cuán larga quedó esta línea Fíjense ahí está esa línea La cual voy a empezar a difuminar Hacia adentro Sin llevarla totalmente adentro Por encima de la cuenca Solamente la voy a estar depositando ahí La voy a estar marcando Porque quiero crear entonces Este punto de profundidad Esta profundidad Es la que va entonces a realzar Y hacer que el ojo se vea más despierto Y más levantado Esta operación la voy a repetir tantas veces Necesita que estoy marcando nuevamente Con este color terracota Lo estoy depositando Y lo estoy difuminando Un poco hacia adentro De esta manera El ojo como les digo Va a empezar a verse más ralzado Ahora fíjense como va a quedar Un pequeño espacio En el párpado móvil En la esquina Voy a estar tomando Un color café más intenso Y justo ahí en ese espacio Voy a empezar a depositar Este color Llevándolo un poquito Por encima de la cuenca Este va a ser entonces Otro paso para marcar profundidad Para realzar Fíjense que yo estos colores Apenas estoy llevándolos Hacia adentro Para un paquillaje Con párpado caído La parte central del ojo No viene a ser tan importante Porque normalmente Esta se esconde Así que voy a repetir el paso Voy a depositar nuevamente Este color café Y lo voy a difuminar Tantas veces necesite Como para que esta profundidad Ya se empiece a definir De una manera notable Para seguir reforzando Esta profundidad Voy a tomar el pincel De precisión Y un tono café Muy intenso Bastante oscuro Y muy pigmentado Por cierto De esta paleta esmeralda Y lo voy a empezar A difuminar Suavemente Por encima De la cuenca Aquí Lo que quiero Es que esta profundidad Vaya por encima De la cuenca Para crear esta línea Que el párpado caído No permite que se vea De esta manera Difumilándolo Por encima de la cuenca Y llevando Esta sombra verdosa En la línea inferior De las pestañas Vamos a terminar De realzar Es como un lifting Que le vamos a hacer Al ojo Utilizando estas sombras oscuras Muy concentradas En la esquina Si tu párpado móvil Se ve Aún teniendo el párpado caído Aprovecha Y entonces Incluye este paso Aplica una sombra Luminosa Un poco más clara En esta área Si ya tienes piel madura Te aconsejo Que sea una sombra clara Mate Y no con brillitos Y ahora voy a estar Reforzando nuevamente Esta esquina Con el café Y con el color verde Y lo hago Porque la sombra dorada Puede llevarse Un poco de esta profundidad Y quiero que se vea Súper Súper definida Voy a estar reforzando También la línea inferior De las pestañas Y así Hasta ahora Va este maquillaje Fíjense que estoy Bajando un poco La línea Digamos Dejando caer mi párpado Para que vean Cuán definido se ve Y al levantar también La ceja Se ve un poco Más realzado Ahora les dejo El paso a paso Del otro ojo Rápidamente Para que vean Cuán sencillo Es hacer este maquillaje Solamente Hay que practicarlo Y por eso Les dejo el tutorial Bien completo Y les dejo Esta parte Sin cortes Y les dejo Gracias por ver el video. 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 Espero que este video les haya sido útil, que sea un refrescamiento para aquellas que están practicando maquillajes y que tengan párpados caídos, párpados encapotados, encapuchados. Se conocen de muchas formas, espero que estos pasos sencillos te ayuden a tener un maquillaje mucho más favorecedor. Si te gustó este video, si te gustó este video, regálame una manito arriba, suscríbete a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.